¿Cómo estás? Te doy la bienvenida. Te saluda tu amigo Víctor Villalba. Bueno, pues en este video te voy a... te felicito por haber llegado hasta este video. Este video lo utilizo para introducir a los que visitan esta página, a mis amigos, a todos los que visitan esta página, y bueno, para darles la bienvenida y bueno, decirles que me pueden contactar directamente a mi Facebook, directamente a mi correo electrónico. Debajo de este video les voy a dejar las formas como me pueden contactar. También cualquier pregunta que ustedes me quieran hacer, me lo pueden dejar en un comentario, en cualquier video, cualquier fotografía que ustedes vean. Si necesitan que les comparta un mensaje, un video, un entrenamiento, de cualquier cosa, también me lo pueden pedir. Y yo con gusto estaré subiendo todos esos videos. Y si tú estás, este... si acabas de decir recién llegado hasta esta página, quieres ingresar a mi blog, acá debajo de este video te voy a dejar dos entradas. Una dice ir directamente a mi blog. Le das click ahí y te lleva directamente a mi blog. Ahí tú puedes encontrar todos los temas que yo comparto, todos los entrenamientos, ahí te los voy a estar compartiendo. Si necesitas que yo grabe un nuevo video o que te comparto un mensaje, dime, envíame un mensaje, cualquier cosa. Yo con gusto te lo compartiré. Si tú eres una de las personas que está buscando... Si le interesa, si te interesa... Si te interesa el área económica, el área financiera, si estás en busca de generar un ingreso extra, si estás cansado de tu empleo, si quieres reemplazar el ingreso de tu empleo, quieres ganar dinero extra o reemplazar el ingreso de tu empleo, estás cansado de trabajar 10 o 12 horas al día, los 5 o 7 días de la semana, y estás buscando una salida para salir de la trampa del trabajo como se conoce actualmente. Y te gustaría recibir un curso, un curso de tres videos que yo grabé especialmente para ti. Si eres una de esas personas que está buscando el cómo generar un ingreso extra o reemplazar el ingreso de tu empleo o profesión, lo puedes hacer. Lo que tienes que hacer es, en la ventanilla de abajo te voy a dejar una entrada en donde dice descargar curso. Este curso, ahí vas a ingresar tu nombre y tu correo electrónico. Vas a descargar mi curso de tres videos en donde te explico paso a paso qué es lo que se necesita para ganar un ingreso desde casa por internet. Así es de que me despido de ti y te doy la bienvenida a tu amigo Víctor Villalba y recuerda cualquier pregunta me la puedes hacer en cualquier momento. Me despido de ti y hasta la próxima. Nos vemos.